El presidente del Comité Olímpico Internacional visitará Corea del Norte. El viaje de Thomas Bach no tiene fecha confirmada, pero se dará luego de los Juegos Olímpicos de invierno que se desarrollan hasta el 25 de febrero en Corea del Sur. Un portavoz del COI indicó a la AFP que la visita estaba prevista en el acuerdo firmado el 20 de enero entre el organismo y las Coreas. Ese pacto permitió la participación de 22 deportistas norcoreanos en la cita olímpica. Pyongyang también envió una delegación en la que destaca Kim Jong-nam, quien es oficialmente el jefe de Estado, además de la hermana del líder Kim Jong-un. Los Juegos de Pyongyang han sido calificados de históricos por Bach y están marcados por la paz y el acercamiento entre las dos Coreas. Los deportistas de ambos países desfilaron juntos en la ceremonia inaugural y sus jugadoras de hockey femenino forman un equipo único. El jefe de Estado, 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 el jefe de Estado